El precandidato a la presidencia de la República, Juan Carlos Pinzón continúa su recorrido por todo el país midiéndole el termómetro al día a día de los colombianos de a pie. En este caso, al de los vendedores de la Plaza de Mercado del Espinal en el departamento de Tolima. Papa, yuca, tomate, cebolla y hasta pescado fueron el escenario perfecto para que Pinzón pudiera escuchar las peticiones de vendedores, campesinos y de todos los que se le acercan a expresar sus preocupaciones y necesidades. Recorrí las calles de esta ciudad, estuve en los mercados, hablamos con la gente, conversamos, escuchamos. ¿Qué me encuentro? Hay gran preocupación con el tema económico, el tema agrícola, la gente siente que está perdiendo dinero. Segundo, el tema de la seguridad, enorme preocupación. Aquí me dicen lo mismo que me están diciendo en todo el país, el microtráfico se tomó a Colombia. Hay también una preocupación de fuentes de empleo. Son los retos que se tienen en esta zona. Porque el único compromiso de Pinzón en esa precandidatura es no hacer promesas falsas a los colombianos. El calor de los tolimenses se hizo sentir con Juan Carlos, quien no paró de recibir y degustar las tradicionales achiras y avena tolimenses. La gente se pasó de amable, la gente se pasó de generosa y nos han dado aquí mensajes de cariño y de amistad. Según Juan Carlos, Pinzón, con su correría por todo el país, solo pretende conocer las necesidades de los colombianos menos favorecidos. ¡Gracias!